... el último año consecutivo en Rock al Parque. Gracias, Gustavo, Juan y... José. José y... Moro. Fernando. Y... Morocho. Morocho. Bueno, integrantes de Vértigo. Presentación en Rock al Parque, antes de que amagara la lluvia, comenzando el día, el día de cierre. Pero bueno, buena música, buena vibra, buen rock, buen blues. Impresiones de este Rock al Parque que ya empieza a cerrar. Excelente, Rock al Parque siempre es nuestra fiesta, hay que saberla aprovechar con toda. Así llueva, es decir, aquí ha habido hasta casi nieve, ¿no? Una vez que cayó granizo. En 2007, sí. Exacto, entonces, pues esto hay que gozarlo, esto hay que gozarlo. Un saludo para todos. Pues una alegría de estar nuevamente otra vez acá con Vértigo en Rock al Parque. Reviviendo como esta buena banda que llevamos años haciendo y que por fin como que nos decidimos a meterle la ficha. Rock al Parque nos invitó, estamos lanzando este segundo disco de Vértigo, Vértigo 2, precisamente acá en Rock al Parque. Y pues espero que la gente esté interesada, se interese, nos vaya a ver tocar, compre el disco y nos apoyen. Igual en Rock al Parque hay que seguir viniendo. Eso es lo que nos pone la ciudad y es más que suficiente. Bien. No, pues feliz, feliz, feliz de tocar en Rock al Parque el séptimo en el que estamos y de ver toda la evolución, de la evolución de todos, del sonido, de la producción, del público que se porta cada vez mejor, increíble. De lo de la basura, poca basura, me parece increíble. Todo no ha hecho sino mejorar. La fecha cuando hubo problemas en el mismo Rock al Parque se corrige y sigue en ese plan y yo creo que va a haber para años y años y años. ¿Qué viene para Vértigo ahora? ¿El álbum? ¿Cuánto sale? ¿Dónde se puede conseguir? Pues como te dije ahorita, el álbum lo estamos lanzando hoy acá en Rock al Parque. Se puede conseguir igual por lo que queda acá en la tienda Eco, en la carpa Eco, perdón. Va a estar en las tiendas del centro, eventualmente va a estar pues en todas las tiendas, discotiendas del país. Y también se hace en los domicilios, entonces se pueden conectar en facebook.com slash Vértigo Colombia. Si quieren el disco, se les lleva. Muchachos, ¿cuántos años haciendo música y qué significa la música? ¿Qué es todo? Bueno, la música es nuestra vida. Nosotros llevamos en esto toda la vida. Yo empecé a los 7 años a tocar guitarra y con Morocho llevamos tocando más de 20 años ya. Con Gustavo, ¿cuántos? Por ahí unos 16 o más también. Esto es una cosa pues en la que estamos muy comprometidos, ¿no? Es nuestra vida. Es nuestra salvación la música. Bien. Un mensaje, bueno, no enseñanza, pero sí consejo a las bandas que están comenzando y quieren seguir un buen camino de la música. Bueno, lo principal de una banda es no acabarse. Eso es. Esa es la recomendación número uno que yo siempre le hago a una banda. No se acaben. En el momento que se acaben, pues se acabó. Ya no hay nada más que hacer. Punto. Pero pasa mucho, realmente. Las bandas se agarran por una pendejada, no sé qué. Se acaban y pues que se acabó y empiezan a llorar esa época, no sé qué. Pero bueno, no se acaben. Habrá malos momentos. Habrá buenos momentos, pero lo importante es que sigan. Aquí está Vértigo, no se ha acabado. A veces hicimos otros proyectos. Hay que hacer eso, se los recomiendo. Están medio cansados de decirme, bueno, abranse un poquito, grábenle una canción a este, haga este proyecto. Pero siempre vuelvan a esa banda, pues la que empezaron, la que les inspiró a empezar con este rollo de la música. Así han superado las diferencias cuando se presentan, como cualquier empresa humana. Sí, claro. Pues eso creemos. Que se han superado. Pues sí, hay que seguir trabajando la vida. La vida es muy corta para enfrascarse en problemas. Ahí es que disfrutarla y tratar de disfrutarla haciendo lo que uno hace, y pues en nuestro caso la música. Y el muchacho, finalmente un mensaje para Buque de Papel y sus lectores. Buque de Papel, esto es Vértigo, aquí es de Roca al Parque. Muchas gracias por la entrevista, esperamos verlos pronto. Invitados a todos los toques. Smoking Molly, agosto 16. Vértigo va a estar por allá, los esperamos. Otro toque en vivo de Vértigo.